El invitado que tengo hoy es un buen amigo mío, que es la tercera vez que viene ya. Es Adrián, el lobo nómada en YouTube. Justo hace poco, una semana o dos me parece, colgaba un vídeo en el que explicaba por qué dejaba de ser policía, ¿no? Entonces, claro, le dije, oye, ¿qué te parece si tenemos una charlita sobre esa? De vez en cuando nos llamamos, pero digo, vamos a hacer una de estas llamadas en que las grabamos y las colgamos por el podcast, porque estoy seguro que la audiencia sacará sin duda algo bueno de esto. Así que, mientras estoy aquí sin aire con las bolsas, caminando solo menos de un kilómetro y ya quedándome sin aire, se nota que necesito papel, os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Muy bien, Adrián, tercera vez que vienes ya, pero esta vez va a ser un poco distinta, porque las dos últimas veces que viniste yo te estaba guardando un secreto que ahora has descubierto, ¿no? Que has hecho, tú como youtuber, pues has sido policía, pero no lo habías dicho hasta que lo has dejado, ¿no? Sí, durante seis años, como policía, no es bueno decir que eres policía y que lo sepan públicamente, ¿sabes? Ni en las redes sociales y mucho menos en un canal de YouTube donde te ve muchísima gente, ¿no? Porque mis vídeos los han visto esos años, más de 17 millones de personas. Entonces, ya nos enseñan desde que entramos a la academia que lo mantengamos en privado, porque a mucha gente no le gusta la policía. Mucha gente, si saben quién eres tú y tú no sabes quiénes son los malos, pues juegan con ventaja. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo no quería mezclar las cosas. Yo no quería que se me viera como, bueno, este es el que hace vídeo, soy youtuber, policía. No, 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 yo no soy el policía. Yo soy Adrián. Y no quería representar a todo ese colectivo, sino representarme a mí solo. ¿Entiendes? Claro. Aún así, justo hace poco colgaste un vídeo en el que explicabas que has dejado de ser policía de forma, bueno, que hace una semana, dos, ¿cuándo hace de que ya no eres policía oficialmente? Ahora sí que se puede contar. Sí, sí, oficialmente, que esto no lo he dicho en mis vídeos, la gente se ha rayado un poco diciendo, bueno, pero ¿esto cuándo fue? Hace dos semanas prácticamente o menos, o una y media, que entregué todas las cosas, las placas, la ropa y todo. Y esto lo has hecho para poder centrarte en tu proyecto que es Lobo Nómada en YouTube y todos los productos que has creado, ¿no? Tanto físicos como infoproductos y cosas así. ¿Has pillado con ganas esta aventura ahora? Porque, claro, o sea, antes eras tú que protegías a la gente, ahora estás totalmente con el culo al aire desprotegido, ¿no? Antes de tener un salario fijo y cosas así, aventurarte al aprendimiento y cosas así. Pero ¿es algo que hacía tiempo que querías hacer? ¿O cómo viene esta decisión? Claro, exacto. Es algo que hacía tiempo que quería hacer y, o sea, hacía años, realmente. Hacía años que quería hacer esto. Entonces no es algo así de repentino. Pero sí que es verdad lo que tú dices, lo que un poco estabas comentando, que hace, o sea, hace años que me estaba haciendo la idea que quería hacerlo, pero no sabía lo que se sentía hasta ahora saber que a final de mes no vamos a cobrar. Porque, bueno, yo he sido, o sea, yo he tenido un montón de trabajos de empresas privadas, he estado en el paro, he hecho de todo, he sobrevivido. De hecho, yo me fui, o sea, cuando era joven, cuando era joven. Sí, porque ahora estás ya muy mayor. Bueno, cuando tenía, yo me fui de casa con 18 años y empecé a trabajar con, de hecho, con 15 empecé a hacer trabajillos y con 16 empecé a tener mi primer contrato. Entonces, yo he trabajado en un montón de empresas y con 18 años me buscaba la vida. Yo tenía que pagar un alquiler y había veces que no tenía trabajo, otras que sí, y buscaba una ocasión que llegara a tener tres trabajos diferentes. Uno por la tarde, otro de madrugada y otro por la noche. Era camarero durante tres horas, de madrugada era reponedor y por la tarde era profesor de natación en un gimnasio. Joder, eso sí es variación en un solo día, ¿no? Y entonces yo sabía, o sea, yo tenía esa incertidumbre que tiene mucha gente, ¿no? De tener que buscarte la vida porque no sabes si el mes siguiente vas a poder pagar el alquiler. Pero como entré a los 20 años a ser funcionario, de los 20 a los 30, durante 10 años, he tenido una anomia todos los meses, sí o sí. Entonces, después de 10 años, ahora, que ya no recortaba esa sensación, es la primera vez que, y es que el problema es que ahora tengo muchos más gastos porque tengo una empresa y porque tengo unos gastos fijos muy grandes y porque pago un alquiler yo solo y tengo muchos gastos. Entonces, ahora es más difícil y, de repente, hasta que no me he ido, no tenía la sensación de decir que te tienes que poner a currar a saco porque no sabes qué va a pasar el mes que viene. Y más con la que está cayendo de la crisis que está habiendo que ahora tengo que vender productos, como dices tú, y infoproductos. Entonces, ahora estoy, pues, en modo a saco. Me levanto a las 7 de la mañana y a las 7 y 10 ya estoy currando. Y me apuesto pensando en eso. Eso te iba a decir también, que pensando en dejarlo, ¿no? Pero ha tenido que venir una crisis para dejarlo en plena crisis. No es que lo dejes cuando haya más abundancia y la gente está más tranquila, ¿no? Esto ha sido por varios motivos. El principal, porque... Bueno, es que en verdad hay varios motivos. No sé si contarlos todos porque algunos son ideas mías. Los que puedas. Yo pienso que se va a liar bastante la cosa con todo lo que está pasando. Y de verdad, o sea, no hace falta que se lia demasiado. Puede ser que haya una próxima cuarentena y yo no quiero estar encerrado aquí. Entonces, si yo quiero tener libertad de movimiento y que si me quiero ir, como tú, a otro país o incluso a otra ciudad o incluso me quiero ir a una casita en la montaña, yo quiero tener esa libertad de no tener que depender de un trabajo. Ese es uno de los motivos. El otro de los motivos... El motivo principal es que en el trabajo me estaban haciendo la vida imposible, como he dicho en mis vídeos, en los vídeos que he publicado. No sé si los habéis visto. Sí. Me están haciendo la vida imposible. Y en algún momento me dije, no puedo más hasta aquí porque no puedo más. Y me estaban... De verdad, está muy... Ese fue el principal motivo. Otro motivo es también por el tema de lo que ha pasado, de la cuarentena, de darme cuenta de que el mundo puede cambiar de un día para otro. Incluso... Y pueden pasar cosas tan locas o incluso te puedes contagiar del virus y puedes morir. Es una posibilidad que hay. No es ninguna locura. Pues también me dio pensar y decir, tienes que hacerlo porque nunca sabes lo que va a pasar mañana. No, ya lo haré, ya lo haré. No, hazlo ahora porque el mundo cambia y la vida cambia y nada es para siempre. Y si hubieras tenido a lo mejor algunos jefes y compañeros que hubieran sido... Dices, hostia, pues son totalmente distintos. Lo opuesto a lo que has comentado en tus vídeos, ¿no? Son totalmente amigables o que sea, más flexibles, estas cosas. ¿No hubieras... A lo mejor te hubieras acomodado un poquito más a la policía más tiempo, más años? ¿Hubiera podido ser que no lo hubieras dejado este año? Sí, 100%. O sea, yo estando incómodo he tardado años porque llevo años ya planeando esto, llevo años montando mis proyectos, llevo años queriendo hacerlo, tú lo sabes. Y eso que está muy incómodo. Entonces, si hubiera estado cómodo me hubiera costado más. Sí, o sea, a lo mejor les podrías agradecer incluso, ¿no? Que no hubieran sido buenos jefes y lo que sea porque si no aún estarías ahí queriendo hacer esa cosa que al final no haces porque estás demasiado cómodo y creo que a lo mejor el mensaje un poco vendría a hacer esto de la zona de confort, ¿no? Bueno, la gente dice salir de la zona de confort yo creo que es más expandir la zona de confort porque terminas haciendo algo que no quieres hacer pero cuando ya lo haces es como que te acostumbras a ello y en este caso yo creo que en el tuyo a lo mejor sería pues empezar a vivir de una empresa o de unos proyectos porque siempre has tenido esa idea de emprendimiento en la cabeza que has ido haciendo como dicen en inglés side projects como proyectos al lado de tu función principal que sería policía en ese momento, ¿no? Pero ahora, claro, te encuentras que estás ahí que 100% tienes que vivir y respirar de tus proyectos. ¿da miedo en este sentido? Sí, mucho. Es lo que te decía que yo llevo años siendo autónomo, llevo años, o sea, yo estaba cotizando como autónomo y como funcionario. De hecho, tenía una empresa como un socio, era empresario, era autónomo y era funcionario y de hecho lo eras todo. y como empresa no gané nada, solo perdí, como autónomo hubo épocas en las que la mayor parte del tiempo en las que tenía muchos más gastos que beneficios y eso. Y entonces, pero podía mantener esas situaciones de fracasos, porque eran fracasos, porque tenía una nómina fija. Entonces, ahora que ya no tengo esa nómina, es lo que te estaba diciendo, que era mucho vértigo. O sea, yo estoy todos los días mirando las cuentas bancarias que nunca me había pasado esto, estoy todos los días mirando la fecha, de decir, que se te acaban los días, que el mes que viene vuelves a tener que pagar alquiler autónomo todos estos gastos. Y bueno, desde aquí seguro que va a haber algún hater que diga bienvenido al mundo real, crack, o cosas así, ¿no? Es por eso, por lo que he comentado, que yo ya he trabajado en un montón de trabajadores de la empresa privada hace años, solo que ahora es distinto. Claro, bueno, a eso que decías de los haters, yo creo que el mundo real tiene muchos caminos, ¿no? A la vez, o sea, hay quien es funcionario, hay quien es empresario, hay quien es autónomo, no significa, yo creo que en ningún momento que una, que uno de estos caminos sea el más adecuado, sino que todos somos necesarios hasta cierto sentido, pero, pero claro, sé que siempre hay haters por todos los sitios, no importa lo que hagas, que siempre habrá alguien que diga, no sé qué, ¿sabes? O sea, ¿qué les vas a decir? Eso no importa. Y eso lo hablamos en el primer capítulo, ¿no? De supervivencia en las redes sociales con lobo nómada que grabamos en persona en un descampado en mi pueblo, hasta allá, a la tira, se dice rápido, fue en 2019 que parece que va a ir. Ya ves, la de cosas que han pasado, si nos hubieran dicho en ese momento que iba a pasar todo esto, no lo creemos. Pues lo que estás comentando tú, o sea, lo que estamos hablando, realmente, si lo pienso bien, lo que cambia de antes a ahora, de esa situación en la que yo tenía 18, 19 años y tenía que buscarme la vida, ahora, es lo que, es justamente este tema, que ahora soy emprendedor y ahora, tengo una serie de gastos fijos para que mi negocio funcione. Entonces, realmente, ese es el verdadero problema que es, yo creo que algo interesante de comentar, ¿no? Que es difícil emprender, es muy difícil, es más fácil ser trabajador. Sí, eso sin duda, yo mismo lo fui desde los 16 hasta que dejé el Decathlon, que eso ya lo he contado mil veces, pero también me pasó como a ti, dije, si no lo dejo ahora es que no lo voy a dejar, me acomodo aquí y voy a estar aquí hasta las mil y una, ¿sabes? Y claro, el primer año, no sé si te lo comenté, pero yo lo he dicho alguna vez también que me encerré en una casa familiar para crear la empresa, el negocio y todo eso, me levantaba a las cuatro de la mañana con unas taquicardias, con un no puedo respirar, ¿sabes? Y digo, esto no sale. Encima, cuando me iba a caminar me ponía audiolibros que eran sobre emprendimiento, lo que me estresaba aún más, ¿no? Porque entonces me ponía esa presión, no me podía poner el pequeño príncipe de audiobook para salirme un poco de, no, no, tenía que ponerme este tipo de cosas, ¿no? Respirar la empresa hasta cierto punto e incluso me estreso ahora solo de pensarlo, ¿no? Pero, claro, por eso. Entonces, yo lo que te quiero comentar, acabamos de comentar también lo que has hecho hasta ahora siendo policía y todo eso, ¿cómo ves el futuro más que el pasado? ¿Cómo ves el futuro próximo o en este sentido cómo terminará 2020? No en el tema de la pandemia porque eso lo hablamos en la segunda vez que viniste sobre supervivencia, pero más para ti, a nivel personal de ahora que no eres policía que va a ser diferente en tu vida, ¿lo vas a disfrutar más, lo vas a disfrutar menos? ¿Ese miedo crees que va a pasar en algún momento o crees que es algo constante que vas a traer contigo porque siempre vas a ser emprendedor o al menos en los próximos años? Pues bueno, esto... Es que tú haces muy buenas preguntas, cabrón. Es para que tú expliques más y entonces pueda pensar la siguiente. No, no. Es que... Seguro que lo has pensado. No, esto va a ser muy resumido, pero claro, esto es algo que... Tú ya sabes que yo no tengo perros en la lengua y que si me pregunta algo a alguien le voy a decir la verdad aunque sea algo comprometido o algo que no debo contar o lo que sea. Entonces, bueno, esto tampoco es que sea un secreto aquí de la hostia, pero la cuestión es que yo creo que este año va a terminar así. He hablado con unas personas que son muy top, que tienen mucha experiencia en el mundo de mis negocios, que son las formaciones online, ¿no? Eso sí pueden decir nombres o lo dejamos mejor ahí aparcado porque es como ser policía. Es como ser policía, que no lo digas, pues los mentores tampoco. No voy a decir nombres porque no firma todavía el contrato, entonces yo hasta que no firme el contrato ni empecemos a trabajar no pienso que sea algo seguro, pero en principio hemos hablado y nos hemos reunido y hoy sí que lo vamos a hacer. Vamos a empezar a trabajar juntos, entonces yo creo que si me está viendo algún hater ahora o alguien de la competencia que sepa que vaya comprando papel higiénico porque se va a acabar. O sea, voy a empezar a trabajar con esta gente que son buenísimos, que son los mejores en la habla hispana y lo que va a pasar es que me voy a vender muchísimo, va a llegar a muchísima gente que es lo importante porque lo que yo hago pienso que es algo bueno que puede ayudar a mucha gente, es por eso por lo que me gusta tanto el tema de la formación y cuando acabe haciendo, pensando en fechas y tal, haciendo cálculos, más o menos justamente cuando acabe el año me estará yendo muy bien. Será un buen regalo de Navidad, ¿no? Entonces, por eso estoy entre comillas tranquilo y creo que voy a poder disfrutar más sin tanta presión de lo que hago. Yo he tenido acceso a tus cursos y demás y ya te digo que son súper currados, se nota un montón que eres un experto de esto además de que le dedicas horas y ahí se nota el detalle que le pones y todo eso, pero más que nada la pregunta que decía cómo ves el futuro no me refería tanto en tu negocio porque sé que a nivel de negocio le pones toda esa energía desde hace años y encima ahora podrás vivir y respirar solo tu negocio que aún le pondrás más energía. Me refería a nivel personal porque sé que estás en Barcelona, eres originalmente de Madrid y todo eso vas a seguir por aquí y quieres buscarte alguna casa en algún sitio mientras... Porque claro, siendo policía no podías moverte de zona. ¿Cómo lo ves esto? Es verdad. Ahora mismo no me ata nada en Barcelona porque no tengo mi trabajo aquí ni tengo familia. Lo único que tengo es buenos amigos aquí. He de decir que yo creo que aquí tengo más buenos amigos que en Madrid donde me he criado a día de hoy porque con el tiempo ya sabes que con los amigos de la infancia perdiendo el contacto y no es lo mismo y aquí pues tengo amigos que tienen más relación conmigo de los temas en los que me apasionan hoy en día que es la naturaleza, la montaña, el emprendimiento, los viajes, todo esto y es lo único que tengo aquí pero sí que es verdad que yo siento aquí que esto es como donde vivo que es como mi base. La verdad es que es un sitio donde me concentro mucho porque no sé, lo tengo todo a mano, tengo ahí mis focos, tengo ahí, no sé, es un sitio que me concentro. Los gatos sobre todo porque claro, no hubieras adoptado dos gatos si no hubieras pensado que vas a estar ahí un cierto tiempo al menos que te los puedes llevar en tren o en bus, ¿no? Bueno, eso no lo pensé, la verdad que si me los tengo que llevar les daré una pastilla para que se duermane y me los llevaré. Bueno, ahora nos van a saltar todos los animalistas No hombre, los gatos yo creo que se adaptan en algún momento que si tú movieras muy constantemente no son el mejor animal para ir adaptándose pero en algún momento se adaptarán, digo yo. Ah, no, te explico, te explico. Es que mi idea, lo que sí que tengo 100% claro es que no voy a ser nómada. O sea, que decir esto es tirarme piedra sobre mi tejado, ¿no? Lobo nómada. Lobo nómada, ¿cuál es la palabra opuesta, nómada? Sedentario. Sedentario que no te mueves, ¿no? Claro, lobo sedentario no termina de cuajar del todo. Bueno, me explico, entonces me voy a explicar. A ver, lo que me refiero yo es que no quiero andar de un lado para otro. A mí me gusta tener mi base, que es lo que he hecho todos estos años y sí viajar, hacer viajes de aventura, viajes lejos, pero tener mi base. A día de hoy, con lo que está pasando, no creo que se puedan hacer viajes de aventura mucho tiempo, solo viajes por aquí cerca y que hay bastante naturaleza también. Pero lo que yo tengo claro es eso, que no voy a andar con la casa a cuestas ni con una mochila ni nada de eso. Por eso tuve los gatos, como tú dices. Lo que sí que es verdad, si quiero cambiar de residencia, de lugar, que yo estoy cómodo en Barcelona, pero sí que me gustaría irme pronto de aquí. Tengo dos opciones. O sea, yo lo que tengo claro 100% es que me quiero ir a una zona con más naturaleza, a una zona más rural, incluso una zona que pueda grabar vídeos al lado de mi casa porque esté en un lugar salvaje. Entonces, tengo dos opciones. O quedarme lo que es cerca de Barcelona, porque como te digo, tengo muy buenos amigos por aquí, o irme a la zona de Galicia, que me gusta bastante esa zona. El problema que hay, y por lo que no lo he hecho ya, que me echa un poco para atrás es el clima de Galicia. Creo que el clima de Cataluña es increíble. Hay muchísimo sol, hay humedad, o sea, hay vegetación porque no es seco, pero no llueve muchísimo como en zonas de Galicia que llueve 300 días al año. Ese es el problema por el que no me voy a ir todavía, que no estoy pensando cómo hacerlo. Y has pensado en, a lo mejor, pasar los buenos meses de Galicia ahí y después bajarte con tren con los gatos en Portugal más al sur o volver a Cataluña durante unos meses, estar en dos sitios a la vez o es ya demasiado estrés, que eres solo un sitio y es a tener base en vez de tener dos bases. Sí, esto te lo he comentado alguna vez, que yo soy partidario de tener solo una base, que a mí no me gustaría, porque, pero sí, ahora que lo dices, creo que sería muy interesante, porque, bueno, tú sabes que, como para emprender, en España es muy difícil, los impuestos te comen y para mí lo más fácil hubiera sido, que esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, irme a vivir a Andorra, ahora mismo no estoy facturando mucho, no me interesa, pero el día de mañana, si me va muy bien, irme a vivir a Andorra sería la mejor opción. Andorra, no me gusta geográficamente hablando, me siento atrapado. Yo sé que fuiste hace poco con un poco la intención de explorar y no te terminó gustando, ¿no? Pues estamos sacando aquí mucha información, ¿eh? Bueno, vamos a decir explorar en tema de naturaleza, no he dicho nada fiscalmente ni nada, digamos que has ido ahí y no te ha terminado gustar, que es muy pequeña, te sientes muy atrapado, ¿no? Sí, o sea, no viviría en Andorra, me parece, me siento que la osteofobia, además, es como hay mucha naturaleza, pero no me parece un ambiente de naturaleza rural, porque luego ves un montón de restaurantes caros, elegantes, casas buenas, con los típicos jardines de cepa artificial y adosadas, a mí lo que me gustaría vivir es una zona rural de verdad, donde haya ganado, donde haya agricultura, donde haya gente que de verdad vive en la naturaleza y más eso, ¿no? Y entonces, Andorra, no lo vi claro, pero comentando todo esto, creo que podría ser muy interesante la zona de Portugal, ¿no? Te voy a parar aquí un segundo, porque justo vino Carlos Martínez, que es un amigo que estaba viviendo en Suiza, y lo estábamos hablando, decimos, hostia, Portugal tiene muy buena pinta, tenemos que hacer ahí un grupo en alguna especie de aldea o cosas alejadas y crecer todos ahí, volvernos viejos y hacer co-jubiliación, ¿no? Que es un nuevo término inventado que acabamos de inventar y que esa sea nuestra base, ¿sí? Ya tenemos un buen grupo de amigos en Portugal, además está, Portugal es muy amigable, justo Luis también vino a hablar sobre innovación en Portugal y todo eso, aquí en Estonia hablamos para el podcast sobre esto, o sea que de algún modo los astros se están alineando y Portugal, la gente guay yo creo que se va ahí. Si te vas a fluir es otro punto más para irse a Portugal, además lo tienes a un golpe de tren de Galicia. Claro, estaría al lado y de Madrid que mi familia está allí. Pues es curioso que aunque no parece que me importe mucho porque llevo sin ir desde diciembre, pues es increíble como tú y yo, tío, solemos tener siempre las mismas cosas en la cabeza aunque no las hablemos, ¿no? Que estamos como conectados o yo creo también por cómo va el mundo y a veces hablamos oye, estoy pensando eso y dices, no, no me digas si yo también pero una cosa y por lo que tú dices es porque sabes que hay ventajas en Portugal interesantes de modo de vida etcétera y para emprender o porque también conoces a alguien que esté allí. Son ambas cosas, por eso te estoy diciendo que los astros se alinean porque en Portugal había ahora una especie de visado en el que tú puedes ir ahí a 0% de impuestos lo que pasa que como Portugal es parte de Europa, Europa pues intenta poner presiones en estos países que lo hacen demasiado fácil para que no lo ponga demasiado fácil, que no sea una especie de paraíso fiscal dentro de Europa. Para que no parezcan tan malos los vecinos, ¿no? Exactamente. Entonces Portugal ha pasado de 0% a 10% de impuestos que sigue estando súper bien. Pero claro, supongo que subiendo a 10% de impuestos ya es algo que yo pagaría de impuestos, no me importaría si un país lo hace bien y a la vez es también lo suficiente como para que Europa te deje en paz ya y no diga que estás a 0% de impuestos que es lo que está pasando por ejemplo con Chipre que a los que han ido ya de residentes y los que van a ir de residentes ahí van a pagar un 0% de impuestos pero hay muchas presiones de Europa para que suban este 0% de impuestos para los non-dom que es el estatus este de residente, ¿no? Claro, los que van ahí ya a firmar, Europa se toma muy en serio esto de la burocracia, o sea que cuando firmas tienes 17 años asegurados de que vas a pagar 0% de impuestos, o sea que si alguien se está pensando ir a Chipre que contacte conmigo yo les mando la abogada que estoy mandando a la gente del grupo de capitalistas ninja, ¿no? Porque cuando firmas es esto, ¿no? Pero claro, si el año que viene dicen oye que al final hemos sucumbido a las presiones y vamos a subir desde 0% a un 10% o un 20%, igualmente estos que han firmado están protegidos durante 17 años en este tipo de condiciones, ¿no? Claro, Portugal ha subido ya a 10%, pero yo como te digo lo veo súper bien a nivel fiscal, mucho mejor que España al menos, además lo que hablamos en el podcast con Luis, el gallego también, otro buen amigo que siempre está por ahí en Portugal porque es de Galicia lógicamente, es que son top en innovación y han decidido desde hace unos pocos años pues centrarse en dar alas a los emprendedores, ¿no? Entonces hay estas facilidades, se incentiva el tipo startup comparado con el resto de Europa y estas cosas, entonces me da muy buenas vibras por el tiempo que tienes que puedes irte un poco más al norte un poco más al sur pero sigues estando al sur de Europa, ¿no? Entonces es algo que como tú dices a veces hablamos hostia, yo estaba pensando en comprar oro y tú decías hostia, pues yo también o al revés, ¿no? O estaba pensando en comprar plata hostia, pues yo lo estaba mirando. Cuando hablamos siempre está la cosa conectada, ¿no? Tú y yo. O lo del Bitcoin también que al final yo no metí pero justo lo pensamos a la vez. Sí, exacto, exacto. Pues son estas cosas, ¿no? Y yo creo que Portugal, la gente que conozco, hay gente que estaba pensando y de ahí, gente que ya está ahí, que son gente muy top en temas de emprendimiento, como que conectamos en este sentido, ¿no? O sea que creo que vamos a tener alguna conversación tuyo en privado sobre Portugal a ver qué tal, ¿no? Pues es que a mí me parece una gran idea, ya te digo, porque para mí lo más importante es el donde vivas físicamente, o sea lo que tengas, Por ejemplo, lo que dices de Chipre, Chipre es una isla, ¿no? Sí, yo fui dos meses a investigar y me pasó como aquí en Andorra, dije yo aquí no quiero tener mi base. Yo viví en Tenerife y yo sé, estoy 100% seguro que no puedo vivir en una isla, porque las islas a mí me agobian muchísimo. Entonces, yo quiero vivir en un sitio, pues como estamos hablando, que haya buen clima, que haya buen ambiente con la gente que hay que vive en esa zona, que haya naturaleza. Claro, Andorra pintaba muy bien porque tenía naturaleza, el clima no era del todo malo y fiscalmente pues estaba muy bien, pero lo que te comento, a mí eso de que sea, al final son dos valles con una calle en cada valle, o sea, es eso, es que dices tú, si esto parece una ratonera, si es que, y luego encima todo el terreno está en desnivel, que no puedes ni, a mí, mi sueño es vivir en una casa, en una casita de campo, con un montón de terreno, con mis animales, sí, eso lo... Yo me lo imagino igual, con el border collie, de tres patas, un caballito, ¿sabes? para dejarlo ahí medio suelto, a lo mejor una cabrita de estas locas que hacen un poquito de leche y tener al menos alguna ciudad a mano, a lo mejor a 30 minutos de coche o algo así, que tampoco estés aislado del todo, pero que tengas lo mejor de los dos mundos que si quieres hacer alguna actividad social, que tampoco tengas que sacrificar dos horas de trayecto para llegar a la ciudad, ¿no? Bueno, yo dos horas estoy dispuesto a irme dos horas de una ciudad grande, por ejemplo, de Barcelona a dos horas de aquí podría irme, lo importante es que llegue el Tinder y que se quiera acercar si conoces a alguna chica a tu casa. Creo, justo cuando estamos grabando esto, el día de mañana voy a publicar justo un capítulo del podcast sobre Tinder, o sea que me viene genial para enlazarlo, o sea que esta conversación va a ser después del Tinder, o sea que la gente que no lo haya escuchado como será el jefazo del Tinder en la última publicación, pero sí, claro, no quieres enchufar un Tinder ahí que solo te salga una persona y es la hija del granjero, ¿no? Que encima su padre te mete un escopetazo si salís con el Tinder. Claro, es que, a ver, yo estoy soltero, me ha dicho no tengo pensado tener pareja por ahora, tengo 30 años, tenemos nuestras necesidades, ¿no? Y es que si no... Por eso quieres cabras, cabras y terrenos, ¿no? Eso estaba pensando ahora, digo, claro, es que si no, no te queda otra que tirar de cabra. Me gustaría, a lo mejor si te parece, dejamos cerrado por hoy la conversación con esta idea de las cabras en mente para terminarlo, porque ya sabes, la última vez que viniste, las dos últimas veces, nos duró una hora bien buena cada conversación, así que si te parece, podemos hacer esta conversación más corta para el podcast de menos de media hora, así a lo mejor te animas más a venir en un futuro para no decir, hostia, es que claro, vamos a tener que ir hablando una hora, ¿no? Si sabes que son 20, 30 minutos, dices, venga, pues vamos a hacer una conversación de estas. No, no, si yo no tengo ningún problema, yo encantado, tío, y te agradezco mucho que me invites a este podcast, que me encanta escucharlo a mí también. Claro, como buen amigo y además oyente que sé que a veces me mandas ahí el audio, ¿te he escuchado el último? No sé qué, yo me siento también súper agradecido, ¿no? De tener ahí... Soy tu fangirl, tío. Yo también soy el fangirl de Lobo Nómala, así que muchas gracias, Adrián, un abrazo y seguimos hablando. Un abrazo.